¿Cuál fue la oportunidad de jugar con el balón? No soy el fuerte de ellos, y la gente es muy firme y la gente es muy firme. ¿Fastó un poquito de suerte para el segundo gol en los últimos minutos? Sí, no me quedaron claras, quizás no la terminamos bien, pero sabemos que hay que mejorar porque hay partidos que por eso ganar esos goles los terminamos perdiendo. Gracias Luis, sí, y me esperaste. No, gracias usted.